Bueno, volvemos acá con esta boca es mía, estamos acá con Jime. Jime, ¿cómo van las redes? Bueno, ¿qué pasa? Le vamos a contar a la gente, sí. Con la consigna del día venimos muy bien. Mucha gente que está atenta a lo que está sucediendo con nuestra consigna. ¿Qué significa para vos esta boca es mía? Bueno, esta cuestión de... Nuestros invitados también han participado, lo cual está muy bueno. Y bueno, todo hacía una alusión a esto de que tomamos la palabra, ¿no? Tomamos la palabra, esta boca, la boca, viste, que refleja esa cuestión de muchas veces hablar y también de los silencios que son tan necesarios. Honrar, ¿no? Honrar el silencio. Entonces, para vos, Flor, ¿qué significa esta boca es mía, por ejemplo? ¿A qué hace alusión? Estamos acá con Flor Zawulski. Le mandamos las chicas. Vamos a decirle que la hagan. Obviamente. Flor Zawulski va a estar encargada de la columna de Arte y Cultura. Es un placer tenerte acá, Flor, con todo tu power, toda tu onda. Muchas gracias. Ahora sí nos ha pasado. Decimos para vos qué... A ver, no lo había pensado, la consigna muy mal. No teníamos vos ahí. Bueno, yo creo que para mí lo que representa el nombre de este programa y bueno, todo lo que viene acompañado, que somos todas mujeres, y esta boca es mía, me parece la oportunidad en este caso, ¿no? Si contextualizamos dentro del programa, de poder expresar todo lo que sea necesario y que nos den ganas, tener libertad. También la boca cerrada por el silencio me parece que es importante. Y bueno, no sé lo que se me ocurre ahora. No, es que está buenísimo. Sí, más o menos todo redunda en lo mismo. Le vamos a mandar un saludo a Silvia Mónaco, a Anto Batiato y también a Vero Aureli, que nos están... Nos están mirando las chicas. Sí, nos están viendo, por supuesto. Así que para ellas un saludo y un abrazo muy grande. Y recordar a la gente, 1558-2525 para mandarnos su WhatsApp. Nos pueden mandar una foto, porque no, nos pueden mandar lo que quieran, ¿no? Y contarnos qué están haciendo en sus casas o desde dónde nos están mirando. Perfecto, muchas gracias, Jime. Ahí estamos con las redes, con el Instagram, con Facebook, con WhatsApp. Así que es muy importante para nosotras que ustedes puedan acercarse y enviarnos fotos, enviarnos saludos y comentarnos la consigna del día. Bueno, Flor, la verdad que lo que decíamos recién, es un enorme placer tenerte acá. La verdad que las actividades a las que vos te dedicas, las cosas que haces y toda esta información que nos podés bajar es de mucha importancia para nosotras. Sí, para mí es una gran responsabilidad y un honor tener un espacio en la TV pública para difundir y expresar el arte regional, la cultura. Es mucho, ¿no? Acá en Tierra del Fuego, en Ushuaia, en Río Grande, en todo. Y la verdad que la cultura es una de las cosas que más actividad tiene. Y uno por ahí no se termina enterando, ¿no? Pero bueno, acá va a estar Flor también, encargada de la agenda cultural. Va a tener su sección los días viernes. Ese es un poco el motivo del día viernes, es la agenda cultural. Y bueno, vamos a tener habilitado el WhatsApp, el Facebook e Instagram. Y el mail. Y el mail, perdón. Muy importante. Esta boca es mía, arroba outlook.com.ar. Ahí pueden enviarnos todas las actividades como para poder difundirlas, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a estar recibiendo esa información y también cubriendo los eventos. Así que cualquier interés en participar y en tener difusión con sus actividades, ya sea talleres, recitales, muestras, lo que sea, estamos abiertos a recibir esa data. Perfecto. Flor, y te hago una pregunta. Yo que también soy curiosa y quiero saber acerca de la cultura y bueno, también me dedico un poco a esto. ¿Cómo ves vos toda la movida cultural actual y contemporánea, no? Tenemos la verdad un pasado cargado de cultura y es importante que se refleja, ¿no? Se refleja en la actualidad y es importante darles espacio a ese lugar. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que es importante situar el origen de esta cultura hace 10.000 años atrás, con nuestros pueblos originarios. Y bueno, yo soy nacida acá en Ushuaia y he visto un crecimiento muy grande en 30 años o un poco más de la cultura local y actualmente la verdad que hay mucha oferta para muchos gustos, tribus urbanas, de todo. Tal vez falta un poco de formalidad en los espacios culturales, tenemos pocos y estaría bueno que haya más. Siempre, siempre falta, nunca sobran. Eso, y que siga creciendo. En este caso, Flor, porque bueno, nosotros conocemos tus multifacéticas actividades. Que no, o sea, está bueno destacarte. Total, pero multifacéticas es la palabra más adecuada. Esa es la palabra, no se queda quieta. Entonces, de repente nos preguntamos. Claro, pero está en todo, está en la jerga de lo urbano también, es rapero. Bueno, pero contanos un poco, Flo, porque también te queremos conocer en esos aspectos. Bueno, el recorrido mío es amplio en el sentido que justo hoy una amiga me decía, está siempre al límite. Y yo le preguntaba como qué límite, entonces me puse a reflexionar un poco. Y bueno, yo tengo así como una fuerte creencia interna de que no hay límites. Porque nos condicionan así como que hay que dedicarse a una sola cosa y siempre estructurarse y como el caballo con los ojos tapados. Y bueno, yo nunca pude quedarme quieta en ese sentido de ir hacia un punto, sino que tengo muchos intereses. Es como un estilo, ¿no? Esto de buscar, de vivir nuevas experiencias, adquirir nuevos conocimientos. Sí, es un poco eso, sentirme libre de lo que yo quiera, por eso curiosa, de investigar o explorar. Nunca me limité, siempre pienso que el lenguaje es muy amplio y que necesitamos muchas ramas para poder expresar todo lo que es un ser, o por lo menos lo que a mí me toca. Tengo muchas inquietudes todavía y sigo estudiando, sigo investigando y creciendo. Un poco lo que buscamos también es eso, Vicky, nosotros en el programa y sobre todo en la columna de Flor, poder hacer y contagiar a la gente para que pueda ir a los eventos, para que se entere a tiempo y para que no decaiga en esto de, a veces, viste, la gente dice, no, hace mucho frío, no voy a salir de mi casa. No, no existe eso, hay que salir. No existe, hay que emponcharse, aprovechar la nieve y el frío para sacar fotos o lo que sea, porque tenemos que saber que vivimos en un paisaje muy rico también y que me parece que es orgánico con el arte, que ya de por sí hay mucho arte. Es un enorme placer tenerte acá con nosotras, la verdad que esta columna la vamos a ir desarrollando porque tenés un espacio los días miércoles, los días viernes, ¿verdad? Si no me equivoco, ya son muchas cosas. Así que bueno, nada, recordar a la gente que todas las actividades culturales que quieran difundir, que quieran participar también en el programa, pueden escribirnos a esta boca es mía, arroba outlook.com.ar, también a través de las redes sociales, ¿por qué no? Así que la idea es que la gente se acerque. Te agradezco mucho por venir, nos estaremos viendo todas las semanas. Muchas gracias, Flor. Bienvenidos. Bueno, Jime, cerramos un poquito la consigna y nos vamos al último bloque. Ya nos vamos, pero quédate ahí que todavía queda mucho, mucho más. Genial. ¡Gracias!